H.E.V. Ahorro de verdad. Presenta. Básculas revuelta. Máxima calidad desde 1958. Presenta. Servicio, tecnología y calidad. John Deere. Presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Reciban un saludo de Panorama Agropecuario. Estamos en la ranchería de Ignacio Zaragoza, primera sección, en el municipio de Comalcalco, Tabasco, en una empresa que se llama Hacienda Camporreal Llanexo, que se dedica a la producción de cocotero, híbrido y polen certificado. Comenzamos. Socio de carnes, favor de presentarse en su departamento. Cuidamos desde el alimento del ganado hasta el corte final de nuestra Certified Angus B. Esto es calidad de verdad. En calidad, Revuelta no tiene competencia. Construimos básculas para el sector agropecuario, agroindustrial y comercial, en su modalidad electrónicas, mecánicas y electromecánicas. Más de 50 años de experiencia en el mercado internacional nos respaldan, y la satisfacción de nuestros clientes es la mejor carta de presentación. ¡Contáctenos! Ahora les quiero presentar a la licenciada en Contaduría Pública, Carlota Polido, viuda de Valenzuela, quien es la dueña de Hacienda Camporreal y Anexos. Muchas gracias, señora, por recibirnos. Bienvenido, ingeniero Mena, a esta Hacienda Camporreal. Muchas gracias. Señora, ¿qué significa Hacienda Camporreal y Anexos? ¿Cuándo empezó esto? Hacienda Camporreal y Anexos comenzó en 1997 con mi esposo, que en paz descanse, Valentín Valenzuela Pulido, quien fue coprero toda su vida. Más de 50 años él se dedicó a la producción de coco. Y al ver el abatimiento que estaba ocasionando el amarillamiento letal del cocotero en esta región, decidimos, con el apoyo de INIFAD y de SNIP, formar la primera huerta de producción de coco híbrido en la iniciativa privada, la cual denominamos Hacienda Camporreal y Anexos. Anexos porque tiene varios anexos que son las huertas madres y huertas padres, que es para la producción del polen, con el cual contamos con un laboratorio que más adelante veremos. Muy bien, ¿qué significa producir un híbrido de cocotero? Hubo una enfermedad que se llama amarillamiento letal, me dice que se llama la enfermedad. ¿Eso fue la razón por la cual empezaron ustedes con este proyecto? Así es, esa fue la razón por la cual empezamos. Y los híbridos que aquí se producen se denomina híbrido chactemal, que se da de la variedad alto del Pacífico del ecotipo Lázaro Cárdena, con el enano malayo. Se produce el híbrido, se extrae el polen, el cual veremos el proceso, se extrae del alto del Pacífico y se deposita, como ya vimos, en las flores del enano malayo. ¿El enano malayo, este cocotero, es resistente a esta enfermedad? El enano malayo es resistente al amarillamiento letal en un 100% y el alto del Pacífico en un 80% aproximadamente. ¿Y el alto del Pacífico, de dónde trajeron esta variedad? El alto del Pacífico lo trajimos de la finca del Caimán, que se encuentra en las arrocaras de Michoacán, que es la permitida por el INIFAD, porque en esta hacienda se trabaja siempre de la mano del INIFAD y de SNIT, que son nuestros asesores. Entonces, ¿el polen del cocotero del alto del Pacífico ustedes lo extraen? Lo extraemos. ¿Y después fertilizan la inflorescencia del cocotero enano malayo, que me dice que se llama? Así es. Extraemos del alto del Pacífico el polen y polinizamos los ovarios del enano malayo para obtener el híbrido saquemán. ¿Y ese híbrido ustedes lo plantan? ¿Ese coco ustedes lo llevan a un vivero y ahí lo reproducen? En el vivero nosotros tenemos las camas de germinación y las plantas ya disponibles para su venta. ¿Y su mercado es regional o es nacional? ¿A dónde ha vendido su producto? Bueno, hemos vendido también hasta Guatemala, o sea, internacionalmente se puede vender. Ya lo hemos hecho. Y estamos surtiendo actualmente Quintana Roo, Nayarit y Veracruz. Bueno, vamos ahora empezando, como dicen, por el principio. Del cocotero se sacan varios productos. No nada más es agua, no nada más es coco. Me explíqueme, ¿cuáles son los productos que se tienen de este cultivo tropical? Vamos a decirlo así. Tiene muchos productos el coco. La primera es el agua, la carne, la copra, la borra, el carbón. Y tiene muchos usos este fruto. Señora, mi esposa es de Sinaloa, de cerca de la costa, al sur de Mazatlán. Y existe la creencia que tomando agua de coco en ayunas se le quitan a uno los parásitos. ¿Es cierto esto? Sí, sí es cierto. El agua de coco tiene muchas propiedades. Entre otras, es un desparasitante, es un agua muy hidratante, contiene potasio, calcio, entre otros elementos. ¿Y usted las comercializa? Sí. Hacienda Campo Real diseñó unos carritos portátiles donde se vende el agua de coco en estado natural. ¿Usted pertenece a alguna cooperativa donde hagan esto o usted tiene una empresa que se dedica a la extracción del aceite o qué hacen? Pertenezco a una asociación cooperera de aquí del municipio de Comalcalco. Ellos extraen el aceite, borra, sustrato, coco rallado, muchos subproductos del coco. Nubam es una empresa líder en nutrición y suplementos proteicos y minerales para bovinos, ovinos, equinos y venados. Formulados para incrementar el consumo y aprovechamiento del forraje con máximos beneficios de mayores incrementos de peso, mayor fertilidad y mayor producción de leche. Úselos. El Centro de Biotecnología Reproductiva de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León le ofrece los servicios de transferencia de embriones producidos por fertilización in vitro u obtenidos mediante lavado tradicional. CBR, tecnología de vanguardia para dar certeza a la calidad sanitaria de semen y embriones. Use la raza Beef Master en su rancho para tener ganancias económicas. La conformación del Beef Master significa armonía en estructura cárnica relacionada con carne de calidad y alto rendimiento. Con Beef Master aumente la producción de carne en machos y en hembras mejore las ubres para dar mayor capacidad de amamantar a sus becerros. Beef Master, ganado para ganadores. Conozca las bondades de estas dos razas de ganado. Del Cimental, producción óptima de carne y leche, mansedumbre y alta fertilidad. Del Cimbra, alto índice de crecimiento, precocidad, resistencia a parásitos y enfermedades. Cimental y Cimbra, las verdaderas razas de doble propósito. Charbray, producto de lo mejor del Charolais, más lo mejor del Cebu. En un ganado muy rústico, con gran capacidad de adaptación, fertilidad y producción de carne bajo condiciones difíciles de las zonas áridas y tropicales. ¡Contáctenos! Hacienda La Soledad le ofrece a usted sementales y pie de cría productivos y funcionales de la raza Charolais de excelente genética y fenotipo. Esta es la opinión de jueces franceses, ingleses y canadienses que han evaluado nuestra producción. Nos avala numerosos campeonatos en exposiciones nacionales de la raza Charolais. ¡Contáctenos! Rancho La Turicata le ofrece a usted sementales y pie de cría de excelente calidad genética, de las razas Angus Negro y Rojo, Brangus, Charolais, Charbray y Suizo Europeo. Además ofrecemos potrillos y potrancas de las razas Cuarto de Milla, Pinto y Azteca. Más información, ingrese a rancholaturicata.com.mx Bien, volvamos. Este híbrido tiene una mayor capacidad, aparte de la resistencia a la enfermedad, tiene una mayor producción. Dígame, ¿cuál es la diferencia entre producción del enano malayo, el alto del pacífico y cómo expresa ese cruzamiento en una mayor producción en el híbrido que usted produce? Bueno, el alto del pacífico es un coco que produce pocos frutos, pero muy grande. Y el enano malayo es una planta de coco que produce muchos cocos, pero muy chicos. Entonces, al enmascular y polinizar ambas plantas, el híbrido es una planta de coco que tiene resistencia al amarillamiento letal en primera parte y es muy productiva, es precoz porque empieza entre tres y cuatro años a producir, a diferencia del alto del pacífico que es después de los cinco años que empieza a producir. Aparte de esta huerta que se llama huerta madre de palma de coco, ¿con qué otras instalaciones cuenta Hacienda Camporreal? Cuenta con otra huerta padre que es para la extracción de polen, cuenta con un laboratorio de polen, con un vivero, con un semillero, con una sala de proyección que es donde nos visitan muchos alumnos de las diferentes universidades de la República, de Chatingo, de Veracruz, de aquí mismo del estado de Tabasco, donde se les da información de lo que hacemos en este lugar, en esta huerta. En este laboratorio se extrae el polen del cocotero, del cocotero alto del pacífico, padre del híbrido de cocotero. Podemos ver el polen de cocotero se extrae de las flores de este cultivar alto del pacífico. Vemos aquí en la que se depositan todas las flores extraídas de las inflorescencias del cocotero alto. Se colocan abajo de una cantidad de focos que dan una temperatura aproximada de 45 grados centígrados para que las inflorescencias abran de manera inducida y liberen de esa manera el polen. Después de pasar varios días en la máquina anterior, pasa a la máquina de tamizado. En la máquina de tamizado, las flores llevan a cabo un proceso de movimiento en el que, por varios tamaños de tamices, el polen va cayendo hasta que queda en el último como polen libre de impurezas. Ahora quiero comentar que no solamente existen máquinas como las que vimos anteriormente. Existe una máquina especializada únicamente para la extracción de polen de cocotero. El proceso que lleva a cabo es uno similar a la máquina anterior. Sin embargo, en esta máquina, aire caliente pasa a través de todas las flores y va depositando el polen en esta parte de aquí. Por lo cual, ya no se necesita tamizado. Existe otra máquina, la cual le llamamos estufa de secado, en la que el mismo procedimiento que llevan a cabo todas las máquinas, sin embargo, en esta no pasa aire caliente a través de las flores. En esta máquina es menor tiempo el que se emplea, pero necesitamos también un tamizador para poder extraer el polen de las flores. Una de las más importantes etapas en la que lleva a cabo el polen es heliofilizado. El heliofilizado es simple y sencillamente extraer la humedad contenida en el polen de cocotero. ¿Y para qué se extrae? Simple y sencillamente para que el polen de cocotero dure más de lo que podría durar si no se le extrae la humedad. Para llegar a cabo el proceso de calidad y selección del polen, se tienen que llevar a cabo pruebas en las que en cajas petri con medios de cultivo, el polen se deposita hasta que éste germina. Aquí podemos ver la incubadora en la que se colocan los medios de cultivo para que éstos hagan que el polen libere su tubo polínico. Después de que liberan el tubo polínico, se cuentan y en base al número de granos de polen que liberaron ese tubo polínico, se determina un porcentaje. El porcentaje ideal de germinación del polen es de 45%. Para determinar el corteo del polen, se usa el microscopio, que es una herramienta muy importante en la determinación del porcentaje de viabilidad de éste. Después de realizar las pruebas de viabilidad, podemos asegurar que el producto final, que en este caso es el polen, cuenta con la calidad suficiente para ser utilizado en cualquier campo de producción de semilla híbrida. Ahorita estamos en el proceso de enmasculación. Bueno, primeramente lo que se hace es acomodar un costal para que las florecillas no se caigan de la enflorescencia. Para esto se utiliza tijera, se le corta primeramente la parte de arriba, luego se utiliza un cuchillo para cortar lo que es la vaina de la enflorescencia. Esto se hace cuidadosamente para que la flor masculina no se quede trabada en la espiga de la flor. Se procede cortar todo lo que es la vaina y así sucesivamente el seguimiento que se le va dando es eliminar toda la florecilla. Ahí se utiliza la tijera para podar todas las espigillas. Todas las espigillas sencillamente se van cortando y únicamente se va dejando nada más lo que es la flor femenina. Después de esta, cortarle todo lo que es la espigilla, lo poca que le va quedando de flor masculina. Se le quita con la punta de los dedos a eliminarlas todas, a dejar únicamente la flor femenina. Ya que se eliminaron todas las flores masculinas, se le echa una bañada ahí con una bombita que eso contiene ridomil para cualquier hongo que pueda aparecer por ahí. Seguidamente se sella con una pintura vinílica todos los cortes, es decir, nos sirve como sellador. Como le veníamos comentando anteriormente, este es el polen. Este es el polen que se necesita para polinizar y hacer la cruza del híbrido. Aquí en este frasquito conservamos el polen. Lo ponemos con este pincel, de esta manera. Las flores receptivas que son las que se polinizan son las que se encuentran así, de esta manera, mira. Son las que están totalmente abiertas. Se le pegan uno o dos toquetazos en la mera parte de abajo de la flor. Eso se hace todos los días, todos los días, durante aproximadamente entre 8 y 10 días. Aquí está visitando la planta todos los días para estarla polinizando porque no todas se ponen receptivas al mismo tiempo. Algunas comienzan al tercer día, otras al cuarto día. Así sucesivamente, cada fluorescencia se está pasando de 8 a 10 días hasta que todas están receptivas, todas se polinizan. Ya que está negrita como esta negrita, ya se polinizó, ya está totalmente polinizada. Entonces, de esa manera es que nosotros la polinizamos. Bueno, vamos a continuar con esto. Así es la fluorescencia cuando ya está totalmente polinizada. Quedan de esta manera, ya todas están negritas. Todas están totalmente polinizadas. Esta fluorescencia tiene aproximadamente 15 días que se enmasculó. De ahí continuamos. Como ven, todas las flores, mes con mes va saliendo una flor. Esta es la que se sigue, así sucesivamente, hasta llegar a los últimos cocos que ya son secos. Ya les tardes, después de 12 meses que tarda aquí en la planta, ya los cocos se colectan y se llevan a viveros. Bueno, la hacienda camporial es lo que tenemos aquí de carga. Aquí estamos mostrando que normalmente en otros campos el promedio de racimo por planta es aproximadamente entre 4 y 5 cocos por racimo. Pero la hacienda camporial está produciendo aproximadamente entre 20 y 25 cocos por racimo. Se le ponen estas palancas de apoyo porque el racimo está totalmente grande y no lo aguanta la planta. Entonces, nosotros necesitamos amarrar los racimos y apoyarlos con estas palancas para que se sostenga. Es así como nosotros le metemos todo lo que es la tecnología y con el apoyo del INIFAC. Estos son los cocos que se colectan después de 12 o 14 meses de estarlos cuidando. Los cocos caen y se colectan después de aquí. Los recogemos y los llevamos a viveros. Use la raza Beefmaster en su rancho para tener ganancias económicas. Con su fertilidad se mejoran los porcentajes de preñez resultando en más producción de becerros. Con Beefmaster usted garantiza un alto grado de fertilidades sus hembras y machos. Crie y desarrolle el Beefmaster. Un ganado bien ganado. El Centro de Biotecnología Reproductiva de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León le ofrece los servicios de procesado de semen de todas las razas de ganado molino de carne de México. CBR, tecnología de vanguardia para dar certeza a la calidad sanitaria de semen y embriones. Charolais es el ganado con mayor capacidad muscular de excelente fertilidad y desarrollo. Son los animales más demandados por engordas nacionales y extranjeras. Hacienda La Soledad está demostrando la capacidad de incrementar los parámetros productivos y de funcionalidad en ganado comercial y aún en ganado charolais de registro. Esto a través del uso de nuestros sementales y pide cría de excelente genética y conformación sobresaliente de animales funcionales. Compruébelo. Estamos a sus órdenes. Protelic es una combinación única de fuentes de proteína de origen vegetal y dosis bajas de nitrógeno no proteico. Adicionado con proteína de lenta liberación. Además, contiene macrominerales, minerales, traza y vitaminas A, D y E que son esenciales para la degradación eficiente de la fibra del forraje. Úselos. Amigo ganadero, ¿sabías que existe un seguro de alta mortalidad para tu ganado? Lo mejor de todo es que este seguro no tiene costo extra para el productor apoyado por el programa. Es un componente más de este programa y cubre muertes por accidentes, enfermedades o sacrificio forzoso. Además, también te ampara por la muerte de tus animales por desastres naturales. Si quieres obtener información más específica, llama a los teléfonos del Fondo de Aseguramiento a tu disposición y con gusto te resolveremos todas tus dudas. Conoce tus beneficios. Protege el patrimonio de tu familia y evita una descapitalización inesperada. Notifica oportunamente a los teléfonos 01-800-823-1328 y cuenta con la protección necesaria. ¡Infórmate! Conozca las bondades de estas dos razas de ganado. Del Cimental, producción óptima de carne y leche, mansedumbre y alta fertilidad. Del Cimbra, alto índice de crecimiento, precocidad, resistencia a parásitos y enfermedades. Cimental y Cimbra, las verdaderas razas de doble propósito. Rancho La Turicata le ofrece a usted sementales y pie de cría de excelente calidad genética, de las razas Angus Negro y Rojo, Brangus, Charolais, Charbray y Suizo Europeo. Además ofrecemos potrillos y potrancas de las razas Cuarto de Milla, Pinto y Azteca. Más información, ingrese a rancholaturicata.com.mx. Después del largo proceso que se lleva a cabo en la plantación productora de semillas, la semilla se trae aquí al semillero en el cual actualmente 30.000 semillas se colocan para su germinación. Después de dos meses de estar en el semillero, las plántulas se seleccionan y se traen al área de embolsado. Después del proceso de embolsado, se acomodan en filas y se les proporciona el riego necesario, los fertilizantes necesarios y los pesticidas necesarios hasta una edad no mayor de cinco meses. Por último, yo quiero invitar a todos los productores de coco del país que adquieran sus plantas de coco híbrido que producimos aquí en Campo Real. Hay disponibilidad de coco todo el año, al igual que polen para producir los híbridos, contamos con una producción de 60 kilos al año, alrededor de 5 por mes. Para mayor información, se pueden comunicar a los teléfonos de la empresa que son el 019-3333-4183 en Comalcalco, Tabasco o la página de internet que es cocohíbrido.com.mx o mándenos un correo electrónico a mi página que es carlotapulidof.com.mx En Hacienda Campo Real y Anexo siempre estaremos a sus órdenes. Ahora les quiero presentar a Eliazar Pérez Hernández, quien es el presidente de la Asociación Agrícola Local de Productores de Coco de Comalcalco, Tabasco. ¿Qué tal, Eliazar? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, ingeniero? Gracias. La Asociación de Comalcalco es una asociación que agrupa 1.600 productores agrupados y actualmente estamos ya convertidos en empresarios. ¿Por qué es esto? A raíz de que El Coco tiene muchos derivados, muchos de sus productos y para obtener el valor agregado y beneficiar a nuestros productores nos dimos a la tarea con apoyo de nuestro gobierno para ahora sí poder procesar nuestro producto. Actualmente pues ya somos comercializadores y procesadores. ¿Y qué es lo que hacen? El productor les entrega a ustedes su producto y después de ahí, ¿qué pasa? Nosotros nos encaramos de comercializar, buscar los canales de comercialización en cadena con otros industriales del centro del país y del norte. Eliazar, explícame en detalle qué es lo que hacen ahí en la asociación de ustedes una vez que reciben el producto. Explícame en detalle, ¿qué es lo que se hace? Al recibir el coco o fruta en bola entero, pasa una máquina que le quita lo que es la fibra para quedar solamente lo que es la nuez. De ahí pasa otra, la fibra pasa a otra máquina que se llama, esa es la pulverizadora y se encarga de moler lo que es la fibra y separa lo que es la fibra larga y el polvo que es el sustrato y de ahí pasa, lo pasamos a otra máquina que es la que parte parte ya la nuez y ya de ahí se pasa allá a la deshidratadora o secadora para que afloje lo que es la carne y separa el hueso de la carne. Y de ahí ya se quema el hueso quemado. Ahí es manualmente, como el que está quemando basura, pues así se quema y ya quedan lo que es las hojuelas de hueso de coco y hasta ahí va el proceso porque estamos en consolidación de la planta y lo que para activar el carbón es otro proceso y todavía estamos ahí ya en ese punto de que es poquito ya para activarlo y ya activado pues tiene un mayor valor. Ok, y tengo entendido de que tiene muchos productos y usos esos productos que ustedes elaboran ahí. Me comentaba alguien de que esa fibra se utiliza en los asientos de los carros, del fuselaje de los aviones. ¿Qué me dices? ¿A dónde lo comercializan ustedes? Nosotros estamos comercializando lo que es al sur del país, lo que es Yucatán, es para viveristas. En el centro del país hay empresas e industrias que lo utilizan para asientos de autos, para colchones y además nos comentan también que es para fuselaje de avión y eso lo utilizas para aislar lo que es el ruido y la presión del aire. Para eso sirve la fibra de coco. ¿Y la carne? Ya una vez que tú obtienes la carne del coco, ¿qué es lo que haces con ella? La carne la vendemos a otras industrias, esa sirve para pasta, la pasta se agarra para alimentos de cerdo, ganado, pollo, para diversos alimentos. ¿Y a dónde quieren llegar ustedes como asociación? ¿Qué les hace falta? ¿Cuál es la visión que tienen de la asociación? La visión de la asociación es convertirnos en una empresa líder, que compita con cualquier empresa del mundo. Próximamente tendremos ya nosotros dentro de la planta de la asociación ya la extractura de aceite, está a punto ya de comenzar, es poco lo que le falta y también ya vamos a extraer el aceite ahí para que darle otro valor agregado y beneficiarlo al grupo de productores. ¿Les har quisieras agregar algo? Claro que sí, ingeniero, nosotros queremos ofertar nuestro producto, cualquier empresa que quiera comprarnos, ahí estamos a la disposición, al teléfono de la empresa en oficina 933-334-1121, al celular 933-112-8948, tenemos un correo que es ppc.comaltac2009.com. Ahí estamos a sus órdenes para cualquier empresa, tenemos para sustituirle ya como quiera, nos adaptamos a como nos pidan el producto. Pues muchas gracias, Eleazar, por esta entrevista, fue muy ilustrativa, gracias por habernos recibido. Gracias a usted, ingeniero, Mena, y a su programa Panorama Agropecuario. Muchas gracias. Por hoy es todo, nos vemos la próxima semana en este mismo canal y a esta misma hora. No se les olvide ingresar a la página www.panoramagropecuario.com si quieren ver de nuevo este episodio o los episodios que ahí van acumulados. Hasta luego. H.E.V. Ahorro de verdad. Presentó. Básculas revuelta. Máxima calidad desde 1958. Presentó. Servicio, tecnología y calidad. John Deere. Presentó. F.E.V. Ahorro de verdad.